Vamos a iniciar el acto de toma de posesión de los nuevos secretarios de Estado mediante la lectura, en primer lugar, de los reales decretos de nombramiento. Con la venia, ministro. Real decreto 474-2018, de 18 de junio, por el que se nombra secretario de Estado de Asuntos Exteriores a don Fernando Martín Valenzuela Marzo. A propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de junio de 2018, vengo en nombrar secretario de Estado de Asuntos Exteriores a don Fernando Martín Valenzuela Marzo. Dado en la Embajada de España en Washington, el 18 de junio de 2018, Felipe Rey, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fonteyes. En este momento, por mi conciencia y honor, de cumplir finalmente las obligaciones del cargo del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, con la vialtada de ahí, y guardar, y hacer guardar la Constitución como normal, con el cargo de la Constitución. Real Decreto 605-2018, de 22 de junio, por el que se nombra secretario de Estado para la Unión Europea, a don Luis Marco Aguiriano Nalda. A propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de junio de 2018, vengo a nombrar secretario de Estado para la Unión Europea, a don Luis Marco Aguiriano Nalda. Dado en Madrid el 22 de junio de 2018, Felipe Rey, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fonteyes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir y cierven las obligaciones del plazo, del secretario de Estado para la Unión Europea, con el altar rey, y guardar, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Real Decreto 606 barra 2018 de 22 de junio, por el que se nombra secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, a don Juan Pablo de la Iglesia y González de Peredo. A propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de junio de 2018, vengo a nombrar secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, a don Juan Pablo de la Iglesia y González de Peredo, dado en Madrid el 22 de junio de 2018. Felipe Rey, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fonteyes. Prometo, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Señor ministro Dastis, que hace un momento estaba aquí. Ministro Méndez de Vigo, gracias por estar aquí. Es probable que haya algún otro ministro del Gobierno saliente, ministra, a los que no alcance a ver, pero quiero transmitirles a todos ellos mi saludo y mi agradecimiento por compartir con nosotros este acto. Bueno, de ministros de distintos gobiernos, hay varios de aquí, también les saludo a ellos, todos, cualquiera que hayan sido el gobierno del que hayan formado parte. Mis primeras palabras son, por supuesto, de felicitación a las personas que han asumido la responsabilidad que hoy adquieren, gracias por hacerlo. Más que de felicitación, son de gratitud. En segundo lugar, de gratitud muy especial a todos los altos cargos y a todos los funcionarios de este ministerio que han asegurado y están asegurando la transición en el cambio de gobierno. Una transición que ha sido lenta, que continuará. lenta, porque desde que tomé posesión he tenido que acompañar a sus majestades los reyes a un viaje a Estados Unidos y otros viajes que han hecho que francamente el tiempo que he podido permanecer en mi despacho haya sido muy escaso. Muchas, muchas gracias a los tres secretarios de Estados Salientes que han cumplido con su tarea hasta el último minuto y que quedan a disposición de sus sucesores para instruirles en la transición de los complejos asuntos de los que se han ocupado. Lo dije el día de la toma de posesión y lo quiero repetir hoy. Una de las grandes riquezas de un país es precisamente el buen funcionamiento de sus instituciones, de tener una administración que funciona y que transmite el ejercicio del poder de un gobierno al otro en plena normalidad. Que la administración sigue funcionando a todos sus niveles y que los cambios políticos que se producen cambian la orientación de las políticas, cambian las personas a determinados niveles que tienen que ejecutarlas, pero la normalidad es la norma. Así ha sido y yo se lo quiero agradecer a todos a los que hoy cesen y pasan su responsabilidad a otros y a los que probablemente tengan que hacerlo en los próximos días. Hoy ha tenido lugar en las Cortes una sesión parlamentaria en la que el presidente del gobierno ha informado de cómo se plantean los consejos europeos de este fin de semana, que como saben son tres, uno sobre el Brexit, otro sobre el euro y otro, digamos, normal, que tendrá mucho que hablar sobre el Brexit. Estamos viviendo unos momentos intensos, muy intensos, en los que la Unión Europea se refiere, en un mundo ciertamente cada vez más convulso y agitado. Eso hace más difícil la transición y le da más valor todavía al hecho de que se pueda hacer como lo estamos haciendo. en los pocos días que he tenido ocasión de estar aquí y compartir con algunos de vosotros y vosotras las tareas del Ministerio, permitirme deciros que me siento muy orgulloso de la capacidad de la capacidad técnica y de la actitud personal del personal que forma este Ministerio, un Ministerio de Estado, espina dorsal de la Administración Pública Española. Estoy seguro de que vosotros continuaréis esta tarea y, como no sois precisamente recién llegados a la Administración, sino que tenéis tras vosotros largos años de cumplimiento de vuestras funciones, creo que la garantía de la prueba está asegurada. Habréis observado que se incorpora a nuestro equipo directivo un alto Ejecutivo Europeo, una persona que proviene de la Administración Europea, que conoce bien por dentro el funcionamiento de las instituciones y creo que con ello completamos un cuadro de profesionales que aportan una acrisolada capacidad de hacer frente a las funciones que hoy se le encomiendan. Muchas gracias. Señor Ministro, ministros y colegas, predecesores en estos cargos, cada uno va a hablar por sí mismo, es decir, que yo me referiré únicamente a mis dos o tres reflexiones que querría hacer en este momento, pero la primera cosa naturalmente es agradecer al Gobierno este nombramiento y agradecerte a ti, ministro, la confianza personal que me pones y me das y que espero que sabré perfectamente responder y estar a la altura de ella. nos encontramos efectivamente como ministro mencionado y ya mencionó también en su toma de posición aquí en unos tiempos difíciles y complicados. Después de la Segunda Guerra Mundial Europa fue capaz de tomar una iniciativa que uno podría denominar casi revolucionaria y desde luego de dimensión histórica que fue el introducir el enfoque de cooperación, de integración y de compartir intereses como elemento de fundamento de las relaciones internacionales. Eso ponía fin a siglos de juegos de supercero, de equilibrios de poder que evidentemente dieron unos resultados bastante nefastos y solo hay que mirar al cuadro de las guerras en Europa. Creo que la gran aventura fue que la Unión Europea no limitó eso para sí misma sino que lo aplicó a sus relaciones con terceros países y además con ello inspiró el sistema multilateral contribuyendo a su profundización y a su desarrollo. Un sistema multilateral como siempre decimos basado en normas normas que protegen a los grandes y a los pequeños normas que están inspiradas también en valores y principios universales. Perdón, ministro pero me interrumpo un momento para dar la bienvenida al ministro de Agricultura y buen amigo Luis Planas. Ese mundo que ha estado funcionando y que con todos sus defectos ha generado una época de crecimiento prosperidad y de relativa paz en el mundo ciertamente está hoy amenazado por vientos que soplan de distintos lugares cierto estado de revisionismo y frente a ello creo que es nuestra obligación nuestra obligación como España y nuestra obligación como parte de la Unión Europea no solamente oponernos a ese revisionismo sino seguir impulsando nuestro modelo que ha dado pruebas de ser un modelo eficaz y con buenos resultados. Querría simplemente hacer al final otra reflexión señalando tres aspectos en los que creo que la función del servicio exterior de los países como España ha cambiado. El primero se refiere a que las funcionarias y los funcionarios del servicio exterior ya no pueden simplemente estar defendiendo los intereses nacionales en un sentido estrecho tienen que defender unos intereses nacionales en un espectro más amplio que es el de la Unión Europea pero no solo eso tienen también que ser conscientes de su función en la gestión del sistema internacional y del multilateralismo. El segundo aspecto en el que ha cambiado es la irrupción de entidades públicas pero no de nivel estatal sino subestatal en la escena internacional y con ellos también la sociedad civil una sociedad civil que estaba ausente hasta hace un par de décadas prácticamente de las relaciones internacionales y que ahora está directamente en el escenario. Y finalmente y con esto termino el otro aspecto que es importante considerar para la acción exterior de hoy es el individuo el ciudadano el ciudadano también estaba ausente de las relaciones internacionales hasta época muy reciente y hoy tiene un papel de centralidad por un lado en un sentido que es más tradicional que es el de la protección y la asistencia al nacional propio en este caso al ciudadano español pero más allá de eso también el ciudadano que se ha puesto en el centro como objeto de toda la acción que se lleva a cabo en materia de derechos humanos en la defensa de la dignidad y la libertad de las personas. Creo que los que estamos en la acción exterior hoy tenemos que tener estas cuestiones muy presentes en nuestra labor diaria. Por lo demás simplemente quiero decir que como indicaste nos encontramos en este momento dedicado que hace falta que aportemos un proyecto proactivo capaz de enfrentar los desafíos y dificultades y repetir que me siento muy honrado de que me hayas dado la confianza de dirigir esta faceta dentro de ese proyecto proactivo de ese innovador diría yo y para un tiempo nuevo. Gracias ministro. Buenos días ministro 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 secretarios de estado embajadores buenos días amigos y amigas lo ha dicho el ministro vengo de Europa y vuelvo a España lo que es lo mismo a Europa España y Europa pocas veces han tenido que divergir por nuestro interés común el interés de este país y el interés general de este continente que está en crisis en una crisis en una crisis que según algunos observadores es peor aún que la crisis del euro de hace unos años y que no ha acabado de resolverse hay una agenda europea extremadamente cargada y preocupante acabo de llegar de Luxemburgo del consejo de asuntos generales de ayer que me dicen que fue uno de los más largos de la historia inmigración y refugiados perspectivas financieras muy complicadas en un debate en el que por primera vez desde las del 88 se nota menos el espíritu de club y más el espíritu de los intereses nacionales estrictamente calculados con una máquina de calcular el Brexit el aumento del populismo la xenofobia incluso en lo que se viene llamando las democracias iliberales en fin preocupante y en ese momento España tiene que estar y volver a ser parte del pelotón de cabeza de la vanguardia del núcleo duro retomar esa posición central capaz de proponer y de conseguir de mediar y de equilibrar esta construcción europea que tan importante ha sido para este país quiero agradecer al ministro el inmenso honor y responsabilidad que me ha confiado ya me exprimió durante algunos años en el Parlamento Europeo pero me he recuperado ministro puedes continuar tengo reservas he tenido la suerte lo ministro lo ha dicho también de tener una transición ejemplar me nombraron el viernes gracias a Jorge a su equipo de la Secretaría de Estado y a su gabinete he estado metido en el ajo inmediatamente he constatado una vez más la inmensa profesionalidad de nuestros funcionarios de la Secretaría de Estado y de la representación permanente en Bruselas cosa que no me ha sorprendido porque vengo conociéndoles y observándoles desde que cesó Manuel Marín un recuerdo para él y entró Pedro Absolves hasta Jorge y lo mismo con los equipos y los representantes permanentes tenemos mucho trabajo yo desde luego he sido funcionario de la Unión Europea en los últimos 25 años colaborador en otros estatutos también en el Parlamento Europeo antes llevo 32 años desde el 86 y la verdad es que traer ahora al otro lado de la mesa y afortunadamente nunca ha sido complicado tener que negociar a veces para Europa con los Estados miembros el caso de España no era casi nunca un problema o viceversa no me preocupa pero es un cambio de perspectiva apasionante he conocido a mucha gente he tenido a mentores fantásticos he trabajado con muchísimo gusto con gente de muchas nacionalidades enormes cualidades diferente pelaje político algunos de mis mentores están aquí Enrique Barón muchas gracias Josep Borrell más recientemente un gran político y profesor francés Jean-Pierre Cotte otro presidente alemán Klaus Hensch un respetadísimo amigo y ha fallecido secretario general inglés que prefirió la construcción europea que ser la mano derecha de Tony Blair Julian Priestley pensamiento para él también finalmente no puedo dejar de mencionar a mi padre José Antonio Agriano que es el que me metió el progresismo y el europeísmo en la cabeza cosa que intento hacer con mi propio hijo agradecer a buena parte de mis equipos hasta hace cuatro días en Europa que han venido y me emociona muchos de ellos y por fin mi mujer sin cuya brillantez superior a la mía capacidad de resiliencia y enorme generosidad nunca hubiera llegado aquí muchas gracias es solo una cara es solo una cara señor ministro señor ministro de agricultura señores ex ministros compañeras y compañeros del ministerio muchas gracias ministro por la confianza que depositas en mí al encomendarme esta secretaría de estado de cooperación y para Iberoamérica y el Caribe debo decir que no he encontrado una palabra que califique adecuadamente mi agradecimiento por esa confianza así que más que con palabras lo voy a hacer continuadamente con mi lealtad mi esfuerzo constante y el de todo el equipo que va a acompañarme y ayudarme en esta tarea la secretaría de estado de cooperación y para Iberoamérica y el Caribe tiene la responsabilidad de cuidar en toda la extensión de la palabra de dos de los elementos fundamentales de nuestra política y acción exterior distintos complementarios pero ambos fundamentales la agenda 2030 el nuevo paradigma del desarrollo ha sido ya plenamente asumida por el gobierno la creación del comisionado dependiendo del presidente del gobierno es una clara expresión política e institucional de ese compromiso y la inminente aprobación por el consejo de ministros del plan de acción para la implementación de la agenda va a marcar el camino y una de las políticas identificadas en ese plan es lo que en el plan figura como la recuperación de la política de cooperación al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible una recuperación una reconstrucción que no va a afectar a los procedimientos o no solo sino a los enfoques al soporte institucional a las prioridades a los instrumentos a las mentalidades para volver a hacer de nuestra política pública de cooperación una de las señas de identidad de nuestra acción exterior la expresión de la solidaridad con la que la sociedad en toda su diversidad y el gobierno queremos contribuir a ese mundo más justo más sostenible y más seguro que deseamos para todos el otro pilar de nuestra acción exterior que compete a la Secretaría de Estado nuestra relación privilegiada y especial con los países iberoamericanos y del Caribe va a requerir también un considerable esfuerzo para dar contenido a estos calificativos América Latina como Europa como otras regiones pero a su manera atraviesa también por un periodo de confusión de cambios de interlocutores políticos y sociales de crecimiento económico mediocre y desigual debemos fortalecer nuestras relaciones políticas volver a hacer valer el peso de la política desde el respeto a su diversidad huyendo de enfoques simplistas y sin escondernos detrás de las políticas de nuestros socios por importantes que estos sean centrarnos en lo bilateral ayudar a construir puentes en las crisis trabajar juntos en iniciativas compartidas pero hay un elemento que es común y va a serlo en la formulación y ejecución de ambas políticas que es el diálogo el diálogo como instrumento estratégico no un diálogo táctico para cubrir el expediente sino un diálogo para buscar acuerdos para ampliar consensos para incorporar las muchas y buenas ideas de nuestros socios y nuestros interlocutores de los actores de la cooperación de las ONGs de la academia de los actores económicos de nuestras contrapartes de las sociedades y los gobiernos de los países iberoamericanos esa será sin duda la forma más eficaz de ampliar el soporte de consenso que debe sustentar ambas políticas que son desde luego del gobierno pero también del Estado de todos y será además la mejor forma de proteger y promover nuestros intereses otra vez muchas gracias ministro por esta confianza y por permitirme participar en este gran proyecto alguien dijo que los grandes empeños requieren valor para empezarlos y perseverancia para llevarlos a buen puerto lo primero ya está hecho lo segundo es nuestro compromiso muchas gracias aplausos aplausos